Hola, qué gusto saludar a mi gente hermosísima de Mexicanos por España, a ti, mi querido Toño. Yo soy Lorena Jiménez, su Life Coach, experta en bienestar funcional, quien los abraza con muchísimo cariño desde Madrid. Hoy quiero platicar de la importancia de la figura del padre, ya que el domingo pasado se festejó su día en varias partes del mundo. Y no es para menos, fíjense, ya que dentro de una familia la figura del padre es determinante. Desde el punto de vista arquetípico-astrológico, el padre es el sol, que es nada más y nada menos que el astro que da vida a nuestro planeta Tierra. Por ello, el padre es nuestra conexión más inmediata con el mundo real, con lo material, con lo práctico, con lo que podemos tocar. Digamos que papá es acción, determinación, voluntad, poder, reconocimiento y la prosperidad. Por eso, cuando tenemos problemas para reconocer nuestro valor o nos cuesta empoderarnos para asumir las riendas de nuestra vida hacia el éxito, es hora de reconciliarnos con papá. Papá es el ancestro que rige nuestra relación con la profesión, los estudios, el rumbo que tomamos, nuestras acciones. También rige los órganos del lado derecho de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo encargado de la lógica y el aprendizaje formal. Si notas que alguna de estas áreas de tu vida está estancada, conversa con tu padre, esté vivo o no, lo hayas conocido o apenas lo recuerdes, lo tengas enfrente o a kilómetros de distancia. Deja que tu alma converse con la suya. Repasa tu relación, la historia que los unió y déjate envolver por ese misterio inexplicable, según el cual una partícula ínfima de ese hombre se convirtió en lo que eres ahora. Pudo haber sido cualquier otro, pero resultó ser él. Y esa coincidencia perfecta de tiempo-espacio te dio la vida. Ahora, agradece esa bendición y atrévete a romper patrones. Nuestro padre no es nuestra pareja, ni nuestro hijo, ni nuestro depósito de culpas. Es solo un hombre con sus circunstancias, con sus herramientas, con sus creencias, con sus heridas emocionales. Llegó el momento de amarlo y verlo desde la compasión para no juzgarlo y decirle, papá, yo en tu lugar hubiera hecho exactamente lo mismo que tú hiciste. En verdad, recibe a papá en tu corazón. Siente su presencia protectora y avanza con paso firme porque no estás solo. Él siempre, pero siempre, está contigo. Gracias, gracias, gracias por permitirme caminar juntos. Los invito a ser parte de la comunidad Avar, donde aprenderemos a amarnos, valorarnos, aceptarnos y respetarnos con las herramientas que creé para cada uno de ustedes. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Así es que ahora, regresemos a Cabina con Toño. Bendiciones.